Música Bueno, cuando yo vine, el cambio estaba metido ahí dentro Y inmediatamente llegaron la gente del ayuntamiento Yo era responsable de resolver el problema ¿No hubo pérdida humana que lamentaran? No, gracias a Dios no le pasó nada que fue esto Ni en la casa nada a nadie Dicen que vienen mañana, que son todas las medidas Mañana vienen a trabajar ¿Qué calle es esta? ¿Qué comunidad? Calle C con 6 ¿Cómo a qué hora pasó esto? A goce, ¿verdad? Dos y medio Dos y veinte, este medio Dos y medio Dos y medio ā